La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que fueron recuperadas las cajas negras de la nave accidentada en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria de Durango. El organismo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisó que inició la remoción de los restos del avión, mismos que serán resguardados para una inspección detallada que aclare los hechos. En esta tarea colaboran autoridades estadounidenses de seguridad en el transporte. Actualmente sólo 17 pasajeros permanecen bajo atención médica. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.